El desarrollo de una nación no se puede dar sin una gran inversión en educación. Eso es lo que permite que haya un crecimiento como sociedad. Y no es solamente una buena inversión, es la calidad de esa inversión. Para hablar sobre este tema, tenemos a la persona más idónea. Es el ministro de Educación nuevo en el turno, es el señor Antonio Peña. Muy buenos días, señor Antonio, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy buenos días, todo bien, energizado para poder salir hacia adelante. Pues hablábamos justo antes de iniciar esta entrevista sobre el reto que asume hace menos de una semana. El lunes hacen la juramentación junto al otro equipo de 15 personas que ocupan nuevas plazas. Y el martes entonces llega a su oficina. ¿Cómo usted se siente al sentarse entonces en este ministerio que va a tener que llevar como figura principal? ¿Cómo fue esa sensación de, ok, llegué y ahora? El ministerio y yo ya nos conocemos, porque yo estuve en rol de viceministro administrativo financiero en el periodo 2013-16, donde el presidente me envía a la dirección de PROMESECAL. Entonces, estoy, me siento retornando a mi casa, naturalmente, con un nuevo rol, con una mayor responsabilidad, aunque el viceministerio que tuve el honor de dirigir en aquella ocasión, es para mí quizá uno de los más importantes después del viceministerio técnico docente, porque es transversar a todo el ministerio. Ahí terminan todos, porque todos necesitan recursos. Entonces, eso le da la oportunidad a uno de poder, el que está ahí en ese viceministerio, de poder tener una idea general de cómo funciona el ministerio, cómo, qué hace, y eso le permite a uno poder tener. Por tanto, sé más o menos lo que hay. Lo único es que en la medida en que uno va incursionando ahora, en estos días que tengo, se va dando cuenta de que algunas cosas han cambiado respecto al funcionamiento de los demás viceministerios y estamos en la tarea en este momento de poder hacer lo que la ley de educación manda en torno al funcionamiento de los viceministerios. Usted sabe que cada vez que hay un nuevo ministro dentro de una administración, siempre los ciudadanos buscan información sobre la carrera de este profesional. En el caso suyo, inicia cargos públicos para el 2008 y tiene como especialidad la parte de la contaduría. Sí. Entonces, ¿cómo usted entiende que todo este conocimiento que ha tenido, yendo de una institución a otra, adquiriendo esa experiencia en la parte administrativa, hasta de recursos humanos, ¿cómo va a poder implementar todo este conocimiento en el Ministerio de Educación como ministro? Bueno, yo me inserto en la administración pública porque toda mi carrera profesional la desempeñé, o el grueso, vamos a decir, desde que salí de la universidad hasta el año 2006, que entonces paso a dirigir la dirección financiera de la Cámara de Diputados en la gestión del licenciado Julio César Valentín. Y posteriormente paso entonces al sector eléctrico, pero aún ligado a mi carrera, es decir, como director financiero, lo que pasa es que a veces confunden, porque en una de las sedes a esa función le llamaban director de recursos, y entonces mucha gente piensa que es recursos humanos, y es director de todos los recursos de la institución, y trabajé en el sector eléctrico por cuatro años, pero siempre ligado a la parte financiera y administrativa, y de ahí es entonces cuando nosotros pasamos al Viceministerio de Educación, y luego a PROMESE ya dirigiendo la institución en sentido global. Hasta el 2016 llego a PROMESE. Exactamente, y estuvo entonces hasta este momento. Exactamente, hasta este momento. Que paso ya a ser ministro de Educación. Entonces, el hecho, o sea, los que manejamos finanzas y administración en cualquier institución privada o pública, nos da el potencial de poder conocer cómo funciona la institución, porque cuando, por ejemplo, para poner un caso, cuando un director va y me solicita recursos como director financiero para ejecutar una acción determinada, uno siempre pregunta cuál es el propósito, y tratando de buscar la maximización de los recursos, entonces uno se involucra en todo lo que tiene que ver con la institución, y eso le da una idea general a uno sobre el funcionamiento de cada una de estas instituciones. Me gustaría saber cómo se da la transición de usted en PROMESE-CAL y ahora como ministro, o sea, cuando llega a esta institución, ¿qué directrices recibe del anterior ocupante, del señor Andrés Navarro, para entonces poder tener una mejor idea de cómo se encuentra el Ministerio de Educación? Mira, una de las dificultades entrando que me encuentro en el Ministerio de Educación es que yo no fui ni siquiera recibido por el ministro saliente. O sea, que usted llegó y fue de que, ok, ¿con quién hablo? Buena. Y digo una de las dificultades porque entonces eso me obliga a tener que emplear horas de trabajo, a crearme la panorámica que debió entregarme el ministro saliente. Yo realmente desconozco las razones por las cuales... ¿Nunca nadie le ha podido justificar por qué razón no se dio esto? No, nadie me informó, ni siquiera me dejó un informe escrito de los principales proyectos del ministerio. Entonces, he tenido que emplear muchas horas de trabajo en esta semana, reuniéndome con los principales directores de la institución, con los viceministros, con los directores de los institutos descentralizados, para de una manera u otra tratar de ponerme al día lo más pronto posible. Yo creo que nosotros en educación tenemos el reto de seguir profundizando lo que es la revolución educativa. Eso que el presidente Danilo Medina en su discurso del 27 de febrero pasado decía, decía de que en estos seis años y algo, ¿verdad?, de mandato que lleva la gestión de Danilo Medina, se han insertado 18 mil nuevas aulas. O sea, eso tiene un impacto extraordinario en lo que es la universalización de la educación. Claro. En República Dominicana. Todo lo que ha sido la dignificación del magisterio. Si usted toma los salarios que tenían los maestros al 2012 y lo compara con ahora, solo los docentes de media, los docentes de básica e inicial, han tenido un incremento salarial de un 97% alrededormente. Entonces, si usted me dice, ¿es suficiente? Yo diría, bueno, nunca es suficiente para un profesional de la educación. Claro, que tiene la responsabilidad de formar a los jóvenes para que puedan ser de uso para la sociedad. Quisiera que hagamos contacto con Romney Heredia, ahora hablando justo de las estructuras, para ver qué respuesta nos puede dar, aunque sabemos tiene pocos días en el cargo. Sí. Pero hay un tema con escuelas que no están terminadas. Si tenemos en el caso de Romney Heredia, que se encuentra en una de ellas, él nos va a compartir los detalles. Así que, Romney, buenos días y cuéntenos. Buenos días, Lorena, y buenos días también para el señor ministro de Educación. Nosotros contentos de tenerle en el estudio, ya que como estas existen diversas problemáticas. Lo que usted ve, Antonio, en su pantalla ahora mismo, es un centro educativo que se había iniciado a construir a partir del 2015, pero que resultó de que los terrenos habían sido vendidos a educación, según se ha informado de manera fraudulenta, porque las personas que vendieron a educación supuestamente no eran los propietarios. El asunto es que el terreno esté en litis. Estamos hablando de un terreno, señor ministro, de 15 mil metros cuadrados. Lo que está viendo ahí es la parte de la edificación, de la estructura que iba a corresponder a la escuela básica, y la parte del otro lado, donde se ve la pared en el extremo, es de la escuela, o más bien de lo que corresponde al área del liceo. Nosotros, como AN7, hemos dado cobertura a más de cinco manifestaciones de estos comunitarios que se han tirado fuertemente a la calle, pues reclamando de que su centro les sea construido. Aquí nosotros tenemos, nosotros llegamos al lugar para enseñarles las imágenes, pero inmediatamente entramos a la comunidad, encontramos algunas de las mujeres que tienen a sus hijos, precisamente para que nos expliquen cuál es la situación con sus hijos y el centro educativo que tiene más cercano. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es María Magdalena Rondón, presidenta de un club de madres del sector Las Flores. Es así, señor ministro, esta escuela tiene cuatro años paralizada por una litis y necesitamos que usted intervenga, ya que hemos sido atropellados por unos supuestos dueños que han querido apoderarse del terreno. Nosotros le hacemos un llamado que usted tomando posesión abra el caso, ya que tenemos más de mil niños que se han quedado fuera, están estudiando de noche y tienen miedo de asistir a la escuela de los operalejos, porque son víctimas de atracos, de muchas cosas. Entonces queremos que usted abra el caso y investigue a fondo y nos ayude a que esta escuela continúe, porque ya son cuatro años paralizadas esperando por el desarrollo de una comunidad, donde hay más de mil quinientas familias que demandan de este plantero educativo. Y usted sabemos que es una persona comunitaria y también padre de familia. Le hacemos el llamado para que usted venga y haga una investigación en el sector Las Flores, que se está construyendo la escuela básica del liceo Los Peralejos. ¿El centro educativo más cercano que le queda a sus hijos para llevar a la escuela, para que el ministro tenga la idea clara? En Los Girasoles, pero no encontramos cupos cuando vamos a inscribir los muchachos, porque como usted sabe, Los Girasoles es una población bastante grande y cuando usted va a buscar para el liceo dicen que no, que lo manden de noche a La Yucada, que está en el kilómetro 13 de la autopista Duarte. ¿Más o menos como cuántos moradores hay en este sector? Mil quinientas familias hay aquí en este sector. ¿Hay un centro educativo dentro de este barrio? No, no hay ningún centro educativo aquí. Este es el único que es de nosotros y estamos esperando por el presidente y ahora el nuevo ministro que tome posesión del caso. Bueno, vamos a mostrar para que también el ministro Antonio Peña tenga la idea. Esta comunidad ha luchado muchísimo por este centro educativo y es por eso que hemos querido mostrarle esta situación, para que usted, pues en su buena intención de servir al país, pues se comprometa con esta comunidad, de formar una comisión que investigue, porque dicho sea de paso, en este lugar ya educación es un desembolso de más de 40 millones de pesos, según la información que tenemos, y el asunto esté listo. Y lo que queremos es de que esa comisión, pues investigue y se determine para que este centro le sea entregado a esta comunidad de las flores que tanto lo necesita. Perfecto, muchísimas gracias, Romney. Entonces nos gustaría saber, señor ministro, en el caso específico de esta escuela, pues quizá no tenga los detalles, pero es una situación que se da una y otra vez en centros educativos que están a medio talle, porque ha habido problemas con los pagos, o porque tenemos el tema de los ingenieros, que ha habido responsabilidad. ¿Cómo se piensa trabajar en esa situación? Mire, si esa escuela está en esa condición de que hay un problema de litis judicial con relación a la propiedad de los terrenos, me imagino que en la consultoría jurídica del ministerio ese expediente debe de estar. Yo me comprometo ante los moradores de esa comunidad de inmediatamente llegue a mi despacho, ahora en la mañana, sacar el expediente y ver el estatus en que se encuentra y poner todas mis energías para impulsar en una pronta solución a ese tema. Porque yo sé lo que eso significa. Claro. Yo sé, yo estudié en escuela pública en mi barrio cuando niño, y sé lo que significa que 1.500 familias no puedan, como denuncia la señora ahí, no puedan enviar sus hijos a la educación. Y que si lo logran tienen que desplazarse de kilómetros para hacerlo. Entonces poniendo en riesgo, afectando no solamente la economía de esa familia, sino también poniendo en riesgo la seguridad física de esos niños. O sea, nosotros nos comprometemos a ver esa y cualquier otra que esté en esa situación. Y fíjate cómo impacta el no recibir de primera mano en una transición, llegando a un ministerio, situaciones como esta, que uno tiene que enterarse en los medios de comunicación, que no es el caso de quien me sustituyó a mí, por ejemplo, en Promesecal, donde yo duré toda una mañana y parte de una tarde, explicándole detalle por detalle los problemas judiciales que tenemos. O sea, usted hizo una entrega formal de su puesto hacia la persona que iba a suceder. Claro, formal, y le entregué la documentación, los informes. Es más, yo incluso hice un recorrido por las instalaciones de la institución con él, presentándolo a los colaboradores. Los reuní con los principales directivos. Le enseñé nuestras instalaciones. Qué pena que no tuve el mismo tratamiento. Entonces, eso, cosas como esa, entonces, uno tiene que enterarse en los medios de comunicación porque no hubo una entrega formal del Ministerio de Educación. Un ministerio, quizás, más importante que tiene el gobierno dominicano y, sobre todo, con el énfasis que nuestro presidente de la República ha puesto en el tema de la educación, que es, no solamente ha volcado una inmensa cantidad de recursos para construir aulas, para formar docente, para dar bienestar a los estudiantes, sino que ha hecho un esfuerzo mucho más allá. Pero esto de las escuelas es una crítica que recibimos en muchos sectores. Muy permanente. Muy permanente. Entonces, ¿ha podido hablar con su equipo para conocer algunas estrategias y así poder hacerle frente? Bueno, esta semana es que nosotros vamos a abordar el tema terreno y el tema construcción de aulas. Los tres días de trabajo que tuve la semana pasada lo empleé en la parte, vamos a decir, administrativa del ministerio operacional para que no se detenga y en la parte de lo que es técnico-docente, en el sentido de ver lo que están haciendo cada uno de los viceministerios en esos aspectos. En el caso específico de la TAN de Extendida, el presidente Medina, en su discurso de rendición de cuentas, habló que un 68% de los estudiantes ya logró ingresar a esta peculiar forma de educar. Y lo que representaba para las familias al año, unos 70 mil pesos. Pero recibimos también... Por estudiante, exactamente. Pero recibimos entonces la otra cara de la moneda y es muchos de estos suplidores que se quejan por deudas que tienen. Se habla que en el sector de harina había una deuda de unos 700 millones para el INAVI. ¿Cómo entonces se va a abordar también este tema? Bueno, ya yo me reuní la semana pasada con los directores de los institutos descentralizados que pertenecen al Ministerio de Educación. Entre eso está el INAVI, que dirige el amigo René Jaques. Esta semana nosotros vamos a tener entonces ya una reunión más desglosada con el INAVI y con cada uno de esos institutos para conocer de la ejecución de los principales proyectos que ellos están desarrollando. Yo sé que ahí hay un problema porque lo vi en los medios de comunicación con los suplidores del almuerzo y el desayuno escolar. Y que en una conversación antes de ser ministro con René me dijo como que había algún tipo de inconveniente burocrático a nivel de contraloría. Sí, ministro, ¿por qué no le sorprende? Porque es justo el Ministerio de Educación el que tiene el presupuesto mayor porque se logró ese 4% del Producto Interno Bruto. Entonces uno dice, ¿cómo va a ser que no tienen presupuesto para pagar estas necesidades? Él me decía que no era asunto de disponibilidad presupuestaria, que era asunto burocrático del Estado. Usted sabe ahora que con este tema de la ley de compras y contrataciones, usted contratar en el Estado a veces se torna muy difícil, sobre todo porque hay gente que no, o sea, hay suplidores que no tienen toda la documentación reglamentaria y es muy probable de que se haya tenido que, por ejemplo, contratar a alguien que se haya tenido que formalizar en el transcurso porque cuando se inaugura una nueva escuela, lo ideal es que los suplidores del desayuno y el almuerzo escolar sean de esa misma localidad, de tal manera que la economía de esa localidad se pueda mover con la inclusión de esa nueva escuela. Entonces es muy probable que hayan existido ese tipo de problemas y que entonces la formalidad no haya llegado a su punto final y eso haya podido retrasar los pagos. En esta semana nos estaremos reuniendo con René para precisamente ver eso en detalle porque no podemos permitir que una obra de esa naturaleza como es el tema de la jornada escolar extendida en un ministerio como el nuestro, el Ministerio de Educación, que tiene los recursos suficientes para enfrentar a tiempo eso, esté creando algún tipo de ruido. Claro, que no se complete el ciclo y que no sea por falta de recursos. Queremos compartir con usted también esta información sobre el CEIBO. Tenemos a Willy Peguero que nos habla sobre cómo tienen que trasladarse unos 10 kilómetros unos jóvenes para poder recibir la docencia. Vamos a ver qué nos cuenta Willy. El director del Liceo Juan Bosch de la provincia del CEIBO expresó su preocupación por si cuentan a estudiantes que viajan a diario a buscar el pan de la enseñanza. Nuestros familiares no cuentan con los recursos suficientes. Estos jóvenes tienen que trasladarse desde la zona rural, el Prado, que queda aproximadamente 14 kilómetros de distancia de aquí, y se les hace muy difícil porque no hay un transporte escolar que pueda traerlo y llevarlo. Ellos deben venir, la mayoría de los casos, en bolas, arriesgando su seguridad, arriesgando su vida, porque es una carretera bastante peligrosa. A veces tienen que trasladarse motores, motoconchos, que les cobran 150 pesos para llevarlo y traerlo. La mayoría de los estudiantes de las zonas rurales han cambiado de modalidad para estudiar los domingos, mientras que otros lo han dejado por la falta de una guagua porque no les alcanzan los recursos para viajar diariamente. Sí, sí, tenemos estudiantes que al principio ellos se han cambiado de modalidad a la modalidad de los domingos, pero es cuando son mayores de edad. Otros que son menores de edad, que no pueden ingresar entonces los domingos, tienen que dejar los estudios y tienen que dedicarse a ayudar a sus padres en los trabajos, en lo que hacer el hogar, porque no pueden costear lo que vale el transportarse diariamente aquí al centro. El director del Centro Educativo hizo un llamado al presidente Danilo Medina para que éste les envíe dos guaguas modernas para el beneficio de esas zonas. Si queremos hacer un llamado encarecidamente al señor, al licenciado Danilo Medina, para que por favor ayude a estos jóvenes que tienen deseo de superarse. La gente dice que la juventud es el futuro, yo entiendo que no, yo entiendo que la juventud es el presente y hay que ayudarlo ahora, para que ellos entonces en el futuro puedan ser hombres de bien, mujeres de bien, que puedan sumar a esta sociedad. Así que por favor, ayúdenlo donándole una guagua para que ellos puedan transportarse seguramente y que puedan venir todos los días y no tengan que dejar los estudios. Son muchos los jóvenes que han dejado los estudios en la comunidad del Prado por la falta de dos modernas guaguas. Pues tenemos esta situación, señor ministro, y yo sé que hay muchas comunidades que tienen el tema de transportar a sus hijos de un lado a otro para poder recibir las clases. ¿También se ha hablado sobre esta particular necesidad? Mira, cuando fui viceministro, tuve la idea de plantearle al ministro de entonces, el licenciado Carlos Amarante Barret, de la creación de un corredor para transporte de estudiantes en la autopista Duarte. Como soy de Santiago, muy temprano, me desplazaba los lunes hacia acá y veía cómo en toda la autopista Duarte hay diseminada un sinnúmero de escuelas y veía a los niños cómo se trasladaban a pie corriendo el peligro y entonces le planteé al ministro, él accedió y se adquirieron una serie de autobuses que están muy temprano en la mañana y en la tarde recogiendo a esos niños. En esos casos específicos como el que se denuncia por ahí en el CEIBO, es por esto que los viceministerios tienen que funcionar en el Ministerio de Educación en vez de quitarle responsabilidades. ¿Actualmente no es así? Bueno, yo dije que el pasado ministro le quitó funciones a los viceministerios para pasarla a otras unidades que se crearon paralela a los viceministerios. O sea, que había una duplicidad de funciones. Para mí eso es una distorsión total, una distorsión total. Nosotros vamos a retornar a cada viceministerio su responsabilidad. ¿Y cuál era la justificación de crear estas decisiones? Si él se hubiese reunido conmigo y me hubiese entrado, me hubiese hecho una entrega, yo quizá estuviese defendiéndolo, pero como eso no ocurrió, tengo que retornar a lo que conozco, a cómo funciona el Ministerio de Educación. Entonces, el viceministerio docente, técnico docente, que es el que debe de tener el vínculo con cada regional de educación, con cada distrital, son temas que ellos deben de estarlo viendo. Y en una comunidad como esa, donde existe esa situación, junto a la dirección de asuntos comunitarios y a la dirección de técnico docente del ministerio, podrían buscarse soluciones a esos aspectos y evitar que estas cosas salgan a los medios de comunicación, como ese caso que acabamos de ver. Vamos a ver qué pasa. Hay otra situación, es el Colegio Dominicano de Profesores, que... La asociación. Es la asociación, exactamente, me creí con el Colegio de Médicos. Ya son tantas cosas. La Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, que ha dicho que la tregua que le tenía al gobierno, pues ya su plazo pasó, entonces queremos saber si ha habido algún contacto con la ADP y qué se piensa hacer entonces con los profesores. Bueno, nosotros estaremos invitando al Comité Ejecutivo de ADP en los próximos días a un encuentro que sostendremos con ellos para conocer sus inquietudes, sus reclamos que están haciendo y discutir sobre la mesa las medidas posibles a poder desarrollar. Para mí, la ADP juega un rol extraordinario en lo que es la profundización de la revolución educativa, siempre que actúe con la responsabilidad y el compromiso con los niños, niñas, adolescentes que hacen uso de la educación en el Ministerio de Educación. Porque son ellos, los maestros, los que están en capacidad de impulsar las políticas que van a profundizar esa revolución educativa. Si no son ellos, ¿quiénes son? Claro. Porque son los que están en las aulas, son los que transfieren el conocimiento. Entonces, yo pretendo sostener con la directiva de ADP un diálogo sincero y poner sobre las mesas sus demandas y de esas demandas ver las posibles. Porque una cosa, usted puede demandar el cielo, puede demandar que le bajen una estrella. Ahora, ¿es posible eso? Entonces, discutiremos ese tema y en los próximos días nos estaremos sentando con ellos. Por último, el tema de los directores regionales. Se hizo un proceso de evaluación para seleccionar a los mismos. Se está trabajando en la preparación. El presidente Medina habló de ello, de su formación, de la revisión de cuentas. ¿Cómo vamos con este tema? Si se va a respetar ya a los elegidos. ¿Y cómo se va a seguir profundizando en la calidad de la educación? ¿Qué se supone debió ser el eje central del 16 para acá? Y no es lo que hemos visto. El Instituto Nacional de Formación Magisterial, el INAFOCAN, tiene un programa de formación continua de la masa laboral de maestros que hay en el país. Nosotros pretendemos fortalecer esa formación. Además, el año pasado se invirtieron más de 3.500 millones de pesos en la formación de maestros a través del INAFOCAN. Yo creo que un mejor maestro en las aulas profundiza la revolución educativa. Pero se necesita también la disposición, la entrega sincera del maestro. O sea, no es solamente la inversión. Si usted no tiene el interés, si usted no tiene la decisión de contribuir, de que nada más no sea el aspecto económico, sino también poder hacer conciencia de que usted es parte importantísima en esa transformación que necesita para alcanzar una educación de calidad. Claro, para que se logre la transformación que necesitamos. Ya estuvimos muy enfocados en la cantidad de aulas. Vemos que hay temas para solucionar en esa área. Entonces, ahora tenemos que asumir el compromiso de la calidad, que es lo que va a marcar la diferencia para lograr esa revolución educativa de la que tanto se abra. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Por compartir toda esa información. Tiene unos siete días, unos seis en la posición. No se preocupe, que le damos tiempo para que vuelva a contarnos entonces más adelante de sus clases y cómo va la implementación. Luego vendré ya con más detalles. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Inclusiva, aquí en AN7. A pocos días de asumir esta posición como Ministro de Educación, estuvo con nosotros el señor Antonio Peña. Seguimos con más AN7 Amanecer.